Al actor se le practicará un cateterismo para limpiar sus venas y arterias, para que pueda estar retomando sus actividades normales. El actor dio una entrevista vía telefónica para el programa Hoy, cabe señalar que el actor aún se encuentra hospitalizado en una clínica de Acapulco, Chicharito, deja ardiente, mensaje en el Instagram de Yuya a sí mismo, Alexis Ayala agradeció todas las muestras de cariño y manifestó que ya había contestado algunos de los mensajes que le enviaron sus familiares y seguidores de redes sociales pues todavía se siente algo fatigado. Optima Optima